Este es M.C. Yoha, C-L-L, Homie, de TheBatNationTV, HipHopRD.com, CleanLytics Records. Primeramente, Yoha, darnos una breve definición de ti. ¿Cómo tú te autodefines? Como un ser humano normal, normal. ¿Y artísticamente? Artísticamente, como un artista que está detrás de sus metas, de sus sueños. Háblanos un poco más de tus inicios. ¿Cuáles fueron tus motivos principales a los que te dedicaste a entrar en el movimiento HipHop? Mi inicio, yo empecé a muy temprana edad. A los ocho, diez, de ocho a diez años, yo escribía canciones. En el colegio, se la cantaba a los profesores, a los estudiantes, a los compañeros míos y eso. Y pasábamos el recreo, rapeando, improvisando ahí. Iba a los campamentos y eso, en los talent shows y eso. Siempre formaba un grupito ahí para rapear. O sea, que ya tú tenías un conocimiento previo de lo que era el rap dominicano en aquel entonces, ¿no? Yo tenía conocimiento de lo que era el rap, tú sabes. Yo no tenía conocimiento de que el rap era de talcito, tal, tú sabes, lo que era rap. Yo escuchaba mucho HipHop de aquí, de los morenos, HipHop en español. Ya que mencionas tanto el rap, ¿cuáles son tus influencias musicales en las cuales te motivó a compenetrarte más en lo que es la música? Yo escuchaba hablar desde chiquito. Lo que me motivó a que me guste el rap y a yo saber que yo puedo hacer algo por el rap y con el rap, fue cuando escuché a mi cosita por primera vez. Tú sabes, eso me impactó. Ahí estábamos en una quermel del colegio y ponen, ponen a leer una cubana que fue a mi espectáculo, tú sabes. Yo vi la mitad del colegio de los grandes, tú sabes, yo era chiquito y los grandes cantando la canción todito, coreándola. Y yo dije, ya, ¿y qué es ese? Tú sabes. Oh, ese es mi cosita, mi cosita. Y conseguí un canción de mi cosita. Y de ahí me fui más involucrando, tú sabes, buscando más información, de más intérprete y eso. Y me encontraba con pila de gente. O sea que el cantante que más te marcó entre todos ha sido Vicozzi. Sí, en mi época Vicozzi era... era quien es Vicozzi, ahora tú sabes, Vicozzi. ¿Quién no conoce a Vicozzi? Imagínate. Háblanos un poco del sello que fundaste hace un tiempo, Clint Neely's Records. Y háblanos acerca del nombre, el concepto que hay detrás de él. Ok. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo vine con la idea de hacer eso mismo, de formar un sello de hiquero, de hacer lo que han hecho otros grandes artistas y otros grandes raperos de aquí, como J.C. y Luda, tú sabes, formar su sello y ellos mismos lo impulsan. Y esa fue mi idea. El concepto de lo que es Clint Neely's Records, es decir, las cosas tal y como son, las cosas limpiamente como son. Es, por ejemplo, cuando un bebé nace, va a venir todo embajrado, todo lleno de sangre y todo, pero viene Clint, algo hermoso, tú sabes. Y tú lo ves de la forma que tú lo ves. Pero tiene todo su sucio y todo eso, pero es Clint. O sea que, tú proyectas algo hermoso de lo que hay detrás de él. Todo, todo es hermoso. No es que yo proyecto, tú sabes, el concepto de lo que es Clint Neely's Records. Es eso, de decir las cosas como son, tú sabes. Hay mucha gente que dice, oh, pero tú dices malas palabras en las canciones. Ellos no son malas palabras, tú lo oyes mal. Tú lo oyes de forma mala, de forma negativa. Tú estás viendo el niño embajrado. Tú no estás viendo lo hermoso de lo que es, de lo que esa palabra quiso decir en esa frase. ¡Suscríbete al canal!